¡Vuelve la compañía! ¡Vuelve la competición! ¡Vuelve la magia del baloncesto! Y mañana el fin de semana deportivo arranca a las 7 y media en el pabellón de Gandía con el primer partido de básquet de este 2014 para el conjunto de Kike Rolls. Comienzan los deportes en Tele7, estos deportes con R, los saludos de Miranje Rodríguez. Además vamos a contaros también cómo viene el fin de semana con el fútbol. Pero vamos a comenzar con baloncesto porque mañana, esa es la cita, aquí en la capital de la Safora, en la cancha gandiense, el básquet de Gandía recibe la visita del club baloncesto Vegastri, que nos decía hoy, esta mañana en la SER, el técnico Kike Rolls, que ha sido una de las sensaciones negativas de la competición porque el equipo tan solo ha conseguido un balance de dos victorias y diez derrotas y a pesar de ello, sí que es verdad que cuenta con jugadores con experiencia en la categoría o al menos los hombres que están llevando el peso en el partido son José Luis Llorente, que es el máximo anotador con 205 puntos o incluso también Jorge Lledó, que lleva ya anotados 125 y además es el máximo reboteador de este conjunto morciano con un total de 63 rebotes. Como saben, el básquet de Gandía es el actual líder de la categoría. El conjunto de Kike Rolls va a seguir a la estela de esos resultados con los que ha comenzado además también la segunda vuelta del campeonato pensando de manera positiva en este 2014 ya en los posibles play-offs de ascenso y en fin, lo que toca mañana es disfrutar del buen básquet, disfrutar de los nuestros viendo a nuestra plantilla, a los gandienses, a Juan Miguel Catalá, a los Javi Rodríguez, a Mesevich, Kike Rolls, en fin, a Bob, el jugador holandés y sobre todo, bueno, pues disfrutando, como decía en definitiva, del mejor baloncesto de la Liga EVA. Bueno, y además del básquet, tenemos fútbol. Decía que el domingo, primer derbi del año, a las 5 de la tarde, vamos a ver al club de fútbol Gandía, juega en el Guillermo Laue, como apuntábamos, contra la Unión Deportiva Tabarnes, que estamos viendo en imágenes, el conjunto entrenado por Diego Miñana. El Gandía ya saben que, bueno, pues no ha empezado nada bien el campeonato, lleva seis derrotas consecutivas. El equipo entrenado por Rafa Gomar tan solo ha conseguido dos victorias y es un dato preocupante, ha cosechado 10 derrotas el conjunto gandiense y la verdad es que, bueno, pues lo va a tener difícil porque el Tabarnes ahora mismo está quinto en la clasificación, ha conseguido ocho victorias, dos empates y seis derrotas. Fuera de casa el conjunto de la Beidina, bueno, pues solo ha perdido tres partidos. A priori es un partido muy difícil, complicado para el Gandía, pero vamos a escuchar lo que nos decía hoy en Tele7 Rafa Gomar, el técnico gandiense porque no olvidemos que el Gandía en el último derbi contra el Playes de Gandía, bueno, pues el equipo se creció, se notó que hubo derbi, tensión y contra el Tabarnes no descartamos esa actitud de los gandiense, es decir, partido de máxima rivalidad comarcal. El equipo, bueno, pues va a tratar de realizar un muy buen papel en defensa y sobre todo, bueno, pues vamos a ver si puede dar la sorpresa contra el Tabarnes. Esto decía hoy Rafa Gomar. El equipo de Diego Miñana es un equipo que está muy bien trabajado, que juegan con intensidad, que no ser por los dos últimos resultados negativos que han sido remontadas cuando tenían el partido muy de cara, pues posiblemente estaríamos hablando de que si ganan aquí en Gandía se meterían entre los tres primeros y la verdad que eso será un partido muy complicado porque es un equipo muy competitivo, bien trabajado, que sabe lo que tiene que hacer y con jugadores importantes en posiciones determinantes. Bueno, pues recuerdo el partido, 5 de la tarde en el estadio, Guillermo Olauey. También vuelve la liga para Playas de Gandía, el conjunto entrenado por Vicente Martí Chese, que ha ejecutado dos amistosos estas navidades para no perder ritmo de competición, dada, bueno, la actitud y los resultados que había obtenido el equipo gandiense. Recordemos cuatro victorias consecutivas, la última en el derbi que vemos contra el Club de Fútbol Gandía y el Playas de Gandía que juega el domingo en el campo del castellonense a partir de las 4 de la tarde. Los gandienses, bueno, pues vamos a ver si siguen a la estela con esos resultados positivos. El Playas de Gandía es sexto en la clasificación con los mismos empates que la Unión Deportiva Tabernes y, bueno, despidió el año con un balance de 8 victorias, dos empates y seis derrotas. De momento es un equipo muy fuerte en casa, con seis victorias fuera de casa. Quizá tiene la asignatura pendiente porque solo ha conseguido dos victorias a domicilio, dos empates y ha perdido en tres ocasiones. Pero bueno, vamos a ver si están todos los efectivos disponibles y este Playas de Gandía también puede comenzar con muy buen pie este año 2014. Y además aprovechando que vuelve la liga en las categorías inferiores, recuerdo que tenéis una cita importante el próximo domingo porque tenemos un derbi en la primera regional a las 4 de la tarde en la localidad de Seraco, segundo contra primero. Recuerdo que el Seraco se mide contra la Unión Deportiva Portuarios de Paco Orquín y si no pasa nada, ahí estaremos, el equipo de deportes con R para ver el partido del derbi, el que vamos a tener también en la categoría de primera regional como la jornada solidaria que tendremos el domingo por la mañana a las 12 en el municipal Juanpeiro del Real, entre el Real de Gandía y el club de fútbol base porque ya hemos explicado esta semana que hay una jornada solidaria. Bueno, pues vamos a echarle el cierre a esta edición de Deportes con R. De esta manera cerramos la semana. Recuerdo que mañana tenemos el circuito urbano de Gandía con esa carrera de motos, la exhibición que organiza Motoclub Gandía en la República Argentina. Decía que ahí estará la salida de la carrera, la zona de boxes y que el domingo también las cámaras de Deporte Correrre estaremos en el kilómetro vertical a partir de las 9 de la mañana con esa salida desde el barán de Beniopa. Nos decía Miguel Cebrián, que es el presidente del club de Alpigandía, que alrededor de 1.600 participantes van a estar en la prueba. Os recuerdo que si os habéis perdido alguno de nuestros reportajes de la semana los podéis ver en nuestras redes sociales en www.tl7safor.com y también en nuestra cuenta de Twitter Deportes37Safor. Buen fin de semana. ¡Gracias!